Los Pumas humillan a las Chivas y el América clasifica semifinales Las Chivas No se olviden de mí, algún día regresaré Los Pumas Oye ya déjalo, ya está muerto Ya no, ya estamos muertos Ya nos dimos por vencido, ya Los de la América Las Chivas llegando al estadio Las Chivas yéndose del estadio La defensa de las Chivas El güey que apostó todo su aguinaldo a las Chivas Ya güey, ya está Gonzalo Gonzalo, te están viendo tus hijos Te están viendo tus hijos, güey Ya cálmate Pumas esperando su siguiente partido Siento lástima por el próximo sujeto que se atreva a mirarme ¿Qué tal ese de ahí? No, él no Él no está haciendo nada malo a nadie Más bien Ese de allá ¿Qué? ¿Yo? El Chivarmano que se tatuó a la 13 pensando que este año sería el bueno ¿Qué pedo, güey? ¿Va con un velo? Ya te tatuó, güey, ni más que te la borres ¿Chidas? ¿Qué vas? No manches A ver, ¿qué tal? No, 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 no ¿Y el trofero, no? No, Simón, sí, no sé qué otro pedo Güey, ¿qué crees? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¡Perdieron las chivas! No, mamá ¡Perdieron, güey! ¡Perdieron! ¡Ey, ey, ey! ¡Son mil varos! ¡Son mil varos! ¡Me los dios, hermano! ¡Son mil varos! Es que quedé debiendo ¡La puerta! La Liga MX burlándose de la humillación a las chivas ¡Qué pedo, mis chivas, hermanos! El güey que pensó que ganarían las chivas ¡Soy bien idiota! ¡Soy bien chistoso! El morro que se quedó hasta el final del video ¡Acción! ¡Master! ¡Gokú! ¡Seilor Moon! ¡Spiderman! ¡Batman! ¡Otra vez tú! ¡Ponte a recoger el desmadre! ¡Master! ¡Capo! ¡Hanio! ¡Crack! ¡Ídolo, máquina! ¡Artista! ¡Estrella del rock and roll! ¡Tormenta! ¡Electrica! ¡Mamífero! Subacuático ¡Dueño de todos los óxidos de este planeta y de otros!